Hola, mi nombre es Andy Torres, soy el culturero de Drum Lounge y os voy a enseñar como hacer algún chupito original en casa, para fiestas y para poder divertiros, que podes jugar mucho con los colores y las texturas. En este caso vamos a utilizar como base de alcohol para los chupitos, vodka y guantro. En el caso de no conseguir guantro, puedes hacer licor de triple seco, es casi muy similar. Para usar los chupitos vamos a utilizar también, en este caso, puré de mango y puré de frambuesa. Ahora os explicaré simplemente como hacer el puré, muy fácil. Vamos a empezar con el vodka, usaremos medio chupito de vodka y el otro medio de vodka. Luego utilizaremos el puré, el puré es algo tan simple como coger la licuadora, la batidora, una mini pimer o lo que tengamos en casa y coger la fruta que queramos elegir, agregarle un poquito de azúcar, un chorrito muy pequeñito de agua y podemos hacer este puré tan fácil que nos puede servir para hacer daquilis, mojitos o cualquier otro tipo de cóctel. Bueno, llegando a este punto, cogeremos un mechero, prenderemos el chupito, un mechero, hay que inclinar un poquito el chupito para que coja, y ahí. Vale. Y luego, cogeremos el puré de frutas, simplemente es... echar un poquito de... dentro. En este caso usamos la frambuesa y el mango, pero podemos utilizar cualquier fruta que tengáis en casa, lo único que tenéis que hacer es el mismo proceso. Licuadlo con un poco de azúcar y un poco de... y un poco de agua, y tendréis el chupito. Luego tenéis mucho cuidado cuando lo cojáis, esta clase de chupitos que se flamean siempre, se beben con pajita. Nunca, nunca se apaga y se bebe el chupito, porque si no, el cristal de arriba se calienta y os quemaréis mucho los labios. Entonces eso, chupito, pajita, soplamos y bebemos. Bueno, espero que os haya servido esta receta y recordad siempre beber con moderación, un consumo responsable. Si queréis venir a verme y probar este cóctel, podéis pasar por el Chrome Lounge, aquí en Barcelona.